La oración en su máxima expresión es un encuentro muy profundo y personal con Dios. No siempre estoy listo para pasar del mundo del día a día a esa experiencia. Necesito un ritmo, disciplina, práctica para llegar a ese punto. Por eso Thomas Merton, uno de los grandes maestros espirituales, dice que oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María son una buena manera de llegar a la oración. Sirven para disponer la mente. Les daría un buen ejemplo. En el Ave María, en el Rosario, repetimos la oración una y otra vez. ¿Por qué lo hacemos? La tradición budista enseña a calmar la mente de mono, la mente que siempre está saltando de rama en rama, pensando en esto y lo otro. La mente siempre rueda, no está lista para la comunión con Dios. Necesita estar calmada. Por eso rezar el Rosario puede ser lo que calme la conciencia, para prepararte a esta unión con Dios. La tradición budista explayera. La libertad lord being there La libertad lord Dios 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Catedral de Notre Dame, París, Francia Las personas oran todo el tiempo Los estudios muestran que hasta los no creyentes oran ¿Qué es precisamente esta actividad que tanto realizamos? La oración ha tomado muchas formas y expresiones durante los siglos Cantar, bailar, hacer procesiones, leer textos sagrados Guardar silencio, vaciar la mente de cualquier imagen Todas pueden considerarse tipos de oración ¿Pero hay un común denominador? ¿Algo que todas estas expresiones tengan en común? San Juan Damaceno decía La oración es elevar la mente y el corazón hacia Dios La San Chapelle No conozco otro lugar en la faz de la tierra que evoque esta sensación de oración como el lugar en el que estoy Estoy en la gran San Chapelle en París La construyó San Luis, el rey Luis IX Como un relitario para la reliquia de la corona de espinas Lord Kenneth Clark, el historiador de arte Dijo que cuando la luz entra por estos vitrales Genera una vibración en el aire Lo que siento en este lugar es electricidad La electricidad que surge de la unión de dos espíritus El deseo humano por Dios que se une, si puedo ponerlo así, con el más apasionado deseo divino por nosotros Esa comunión eléctrica entre estas dos pasiones Eso es la oración La oración nace de esa conciencia Tanto sentida como pensada De que el reino trascendental convive con nuestro mundo Es el deseo apasionado de alcanzarlo De comunicarse con él De tocarlo Con la ayuda de algunas de las más grandes figuras de la tradición espiritual católica Quisiera explorar la naturaleza de la oración Ciudad de Nueva York, Estados Unidos Me doy cuenta de que hablar de oración, misticismo y la vida espiritual Siempre nos trae a la mente figuras extrañas Monjes medievales en sus celdas O tal vez ermitaños en medio del desierto Los monjes y ermitaños tienen que enseñarnos Pero quiero empezar con alguien más cercano a nuestra propia experiencia Alguien que recorrió las calles de Manhattan a mediados del siglo XX Y paseó por Times Square Empezando con Thomas Merton Ese hombre era Thomas Merton Merton tuvo un papel decisivo en la recuperación de la mística católica Y la tradición contemplativa en el siglo XX Tal vez más que ninguna otra figura en los tiempos modernos Le enseñó a una sociedad ansiosa y cada vez más secularizada Cómo orar Thomas Merton nació en el sur de Francia En 1915 Hijo de un padre neozelandés Y una madre americana que se conocieron en una escuela de arte en París La madre de Merton murió cuando él tenía apenas seis Y viajó por el mundo con su padre pintor Viviendo por cortos periodos en Nueva York, Bermudas, Francia e Inglaterra Cuando Thomas tenía 16 y estudiaba en un internado en Inglaterra Su padre murió Y el muchacho se encontró solo en el mundo En su primer año en Cambridge Vivió una vida de excesos Demasiadas fiestas, bebida y sexo De hecho fue padre de un hijo en ese año Y después de varios arreglos financieros y legales Lo enviaron lejos del país a Estados Unidos Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos Llegó aquí a Nueva York a la Universidad de Columbia Un lugar que describía con cariño como una gran fábrica de hollín Merton era popular en la escuela Se unió a muchas organizaciones estudiantiles Por un tiempo fue el editor de artes y humor de Jester Una publicación literaria estudiantil Eso por sí mismo dice mucho de su personalidad Uno de sus maestros fue Lionel Trilly El novelista, pero el que más lo influenció fue Mark Van Doren El estudioso de Shakespeare Y los amigos de Merton eran de los más inteligentes y talentosos de esa época Robert Lacks, quien se convirtió en poeta avant-garde Y Robert Giroux, un gran editor de libros Eran sus amigos Thomas Merton floreció aquí en Columbia Pero aún así tenía la vida de un secular moderno Buscando experiencias y sobre todo placer En la primavera del 38 Thomas Merton caminaba por la quinta avenida Y entró a la librería Scribner Ya no existe, pero pueden ver dónde estaba Y en la ventana vio este libro El espíritu de la filosofía medieval Del filósofo francés Etienne Jusson Merton estudiaba poesía francesa Y pensó que el libro le serviría Lo compró, se subió al metro Y luego lo abrió Y vio en la primera página Una palabra en latín Imprimatur Que sea impreso Significa que estaba aprobado por la iglesia católica Un libro católico Merton pensó con asco Y quería lanzarlo por la ventana del tren Pero en lugar de eso, por una gracia Él lo leyó Y revolucionó su vida Iglesia Corpus Christi Lo que encontró en el libro Era una clara presentación Del sutil y sofisticado Entendimiento de Dios Característico del pensamiento católico Él supuso, como muchos de sus compañeros Que Dios era una ruidosa figura mitológica Y que la religión estaba llena De negrosis y proyecciones Jamás imaginó que hubiera Quien hablara de Dios De manera tan atrayente E intelectualmente satisfactoria Lo que encontró específicamente Es la idea de la aceidad de Dios La capacidad de Dios De existir por sí mismo Encontró lo que exploramos En otro episodio de esta serie El que Dios no es un ser entre muchos Sino Ipsum S. Subsistence El mismo acto de existir Este Dios empezó a llamar la atención De Merton con gran fuerza Después de su encuentro Con el libro de Gilson La vida de Merton empezó a cambiar Quería comulgar con ese Dios A quien descubrió intelectualmente Primero fue a servicios protestantes Su madre había sido cuáquera Pero no se conmovió Luego un domingo despertó Con un intenso deseo de ir a misa Merton vino aquí A la iglesia Corpus Christi En la calle 121 de la zona oeste Entró aquí con nervios No sabía mucho de la misa No sabía cómo comportarse Y se sentó a los costados Pero se quedó toda la liturgia Y aunque no entendió todo Cuando salió de esta iglesia Dijo que sentía haber entrado A un mundo nuevo Incluso los horribles edificios De Colombia cambiaron Luego se sentó a desayunar En un café de la calle 111 Y aunque era un lugar sencillo Dijo Que era como estar sentado En los campos celíseos Después en ese año Thomas Merton caminaba Por la sexta avenida Con su amigo Robert Lacks Lacks volteó con él y dijo Tom ¿Qué quieres de la vida? Merton dijo Supongo que quiero ser un buen católico Lacks dijo No, eso no es suficiente Debes querer ser un santo Ese comentario convenció a Merton De que tenía que pensar De manera más radical Sobre su vida espiritual Empezó a explorar Diferentes órdenes religiosas Con la esperanza De que lo aceptaran Como candidato al sacerdocio Inicialmente lo aceptaron Los franciscanos Pero cuando reveló La historia de su pasado Lo rechazaron Se convirtió entonces En profesor de inglés En la Universidad Franciscana De San Buenaventura En sus vacaciones Venía a Nueva York Con su amigo Daniel Wals Un maestro de filosofía En Colombia Wals lo convenció De hacer un retiro En la Semana Santa En el monasterio trapense De Nuestra Señora De Getsemaní En Kentucky Merton dijo Que lo que descubrió aquí Era el pivote alrededor Del cual el país giraba Sin saberlo Lo que sintió Fue el poder del adoracio La adoración El ordenamiento de la vida Alrededor de la correcta Adoración a Dios Al siguiente diciembre Días antes De Pearl Harbor Merton entró Al monasterio Y comenzó Una carrera De 27 años Como monje Poeta Y escritor espiritual Más fundamentalmente Se hizo un hombre Completamente absorto En la oración Dios nos llama De diferentes formas Algunos son atraídos A la vida espiritual De maneras Muy ordinarias Nada extraordinario Pasa A otros Les pasan Cosas más allá De lo de Merton Tienen visiones Extraordinarias Y encuentros Con Jesús La de él Estuvo más bien En medio Yo tuve una experiencia Mística vívida Dios nos llama Dios nos llama De muchas maneras A algunos No responderían No sabrían Qué hacer Su pasado No coincide Con su psique Y personalidad Hay quienes son Místicos naturales Así como hay Béisbolistas natos Que saben Cómo lanzar la bola Sin enseñarles Hay personas Y creo que Merton Es una de ellas Que son místicos natos Y solo responden A lo divino De manera natural Hay muchas mansiones En la casa del padre Y muchas maneras De acercarse a Dios Juan de la Cruz Segovia España El gran maestro Espiritual de Merton El profesor A quien él recurría Era un español Del siglo XVI Llamado Juan de Yepes Y Álvarez Mejor conocido Por su nombre Religioso Juan de la Cruz Tumba De San Juan De la Cruz Juan de la Cruz Nació en 1542 Y se convirtió En monje carmelita En 1563 Bajo la influencia De Santa Teresa De Ávila Juan se dedicó A la reforma De su orden A devolverle Su simplez evangélica Y su celo Toledo España Como muchos reformadores Juan era poco popular Entre los que buscaba reformar En diciembre de 1577 Un grupo de sus hermanos carmelitas Lo arrestaron Y lo trajeron aquí A Toledo Y lo encerraron En el monasterio carmelita Que estaba Tras el muro Que pueden ver ahí Lo pusieron En una celda Muy pequeña De un 80 Por 3 metros Lo sacaban De ese lugar Solo para comer En el refectorio Donde lo golpeaban Sus hermanos Encerrado en esa celda Juan comenzó A componer poesía En su mente Son algunas de las joyas De la literatura española Y el punto más alto De la tradición espiritual Católica Porque en esos poemas Habla de la vida En íntima unión Con Dios Nueve meses después De encerrarlo Juan de una manera Dramática Logra escapar Escalando Y bajando El muro Que ven a mi espalda ¿Cuál es el centro De la enseñanza De Juan? Catedral de Santa María De Toledo En su tratado Llama de amor viva Juan ofrece Una poderosa imagen Del alma humana Los seres humanos Dice Tenemos dentro Grandes cavernas Infinitamente profundas Inescrutables El intelecto La voluntad Y el sentimiento Son infinitas Inescrutables Precisamente Por estar ordenadas Hacia Dios La mente Quiere saber Todo sobre todo No descansará Hasta estar Iluminada Por la verdad divina La voluntad Quiere el bien Infinito No descansará Hasta estar En el bien Eterno De Dios El sentimiento Sufre Con una añoranza Infinita Porque están Ordenados A lo infinito De Dios Esto por cierto Es por lo que Todos nos sentimos Inquietos E insatisfechos Casi todo el tiempo Juan diagnosticó Un desorden espiritual Fundamental De esta forma Tratamos de llenar Estas cavernas Infinitas Con los bienes De este mundo Con placer Sexo Poder Y honor Esto lleva Como ya hemos visto A una adicción Mientras probamos Más y más De estos bienes Que no nos llenan O si no Nos dice Cubrimos dichas cavernas Fingiendo que no están ahí Vivimos la vida De manera Por completo Superficial Ignorando La profundidad Interna Si queremos satisfacer Dicha ansia Tenemos que pasar Por un proceso Purgatorio Todos los maestros Espirituales Hablan del camino Purgatorio El proceso Mediante el cual Nos deshacemos De este apego A los sustitutos De Dios Lo que Juan Llamaría Ídolos Juan de la Cruz Dice que es un proceso De dos pasos Que involucran La noche oscura De los sentidos Y la noche oscura Del alma Es importante Hacer notar Que no tiene Nada que ver Con puritanismos Nada con repudiar Las bondades Del mundo Juan afirma La bondad del mundo A cada paso Y segundo Aunque estos pasos Son dolorosos No tienen nada Que ver Con la depresión Psicológica Son Creo yo Antídotos prácticos Contra la idolatría Durante la noche oscura De los sentidos Aprendo a no buscar Mi satisfacción En cosas sensibles Y sensuales Las dejo ir Hay uno de ellas Durante la noche oscura Del alma O el espíritu Dejo ir hasta Los sustitutos Rarificados De Dios Que son los conceptos E imágenes De la mente Cuando estas purgaciones Se completan El alma está lista Para el viaje Hacia Dios O mejor dicho Está lista Para el don Que Dios Quiere darle Consideren estas líneas Del hermoso poema De Juan Noche oscura En una noche oscura Con ansias En amores Inflamada Oh dichosa aventura Salí sin ser notada Estando ya Mi casa sosegada La casa sosegada Es un símbolo Del alma Habiendo pasado Por la noche oscura Y que ya está lista Para avanzar Iluminada Solo por la luz De su deseo Purificado Luego vienen Estos versos Que evocan El punto más alto De la unión mística En mi pecho florido Que entero Para él Solo se guardaba Allí quedó dormido Y yo le regalaba Estas líneas Hablan el lenguaje De un alma enamorada Y luego esto Quédeme Y olvídeme El rostro Recliné Sobre el amado Cesó todo Y déjeme Dejando Mi cuidado Entre las azucenas Olvidado ¿Hay en palabras En la literatura mundial Una descripción Más bella Y atrayente De la oración Contemplativa? Juan presenta El matrimonio místico Entre Cristo Y un alma humana En un lenguaje Tan eróticamente Vocativo Como el existente En el cantar De los cantares Noten como En la imaginación Poética De Juan El alma Y Cristo Literalmente Están boca a boca Ahora En estado De adoración Piensa en un atleta Que pasa por todo tipo De experiencias difíciles En prácticas Y tal vez en heridas Y todo eso Pero luego vive Todos esos momentos Esos grandes momentos En que juega El juego Con tal gracia Pasión Y emoción Que está vivo Por completo Un atleta Debe experimentar Ambas Un tenista Tiene que pasar Por una noche Oscura Para llegar Al punto En que puede jugar Con abandono Y gusto Lo mismo es cierto En el orden espiritual Tienes que pasar Por esa purificación Esa noche oscura Ascética Para llegar Al punto En que puedes Enamorarte Dramáticamente De Dios Y vivir La vida espiritual A muy alto nivel Yo pienso en Juan Y tal vez En la percepción Común Como una figura Muy oscura Pero lee su poesía Y destila Amor Vida Éxtasis Y entusiasmo Así que existen ambos Existe uno por el otro Teresa de Ávila Ávila España Tal vez La figura Más importante En la vida De Juan de la Cruz Era Teresa de Ávila La monja carmelita Que inauguró El movimiento De reforma Del que Juan Era parte Unas décadas Más grande Que Juan Era hija De la nobleza Y gozó Una infancia Privilegiada Entró al monasterio Carmelita En Ávila Y vivió Una decente Pero poco Heroica Vida espiritual Por muchos años Cuando Teresa Cumplió 40 Su vida espiritual Se volvió Más intensa Y más seria Empezó a recibir Una serie De visitas Místicas Veía a Cristo A la Madre Santísima Y a los santos No tanto con los ojos Sino con los ojos De su mente E imaginación Durante estas Intensas experiencias Ella entraba En trances Extáticos Acostada Sin moverse A veces Hasta por media hora Otras veces Se dice Que en estas Experiencias Levitaba Y se cuentan Historias De que llamaban A las monjas Más fuertes Para regresarla Al suelo El más famoso De estos encuentros Místicos Fue el que se llama La transverberación Teresa lo describe Con realismo En su autobiografía Experimentó Como un ángel Perforaba Muchas veces Su corazón Con una flecha De punta de oro Esa escena Fue inmortalizada En mármol Por Juan Lorenzo Bernini Pero estas Experiencias Místicas Tan extraordinarias Como son No llegan Al corazón De la enseñanza Espiritual De Teresa Para entender Lo que trataba De comunicar Creo que es mejor Ver el título De su obra Más famosa El castillo interior Teresa de Avila Encontró En el centro mismo De su alma A Cristo Viviendo en ella Y encontró Que eso era Un castillo Imaginen Lo que significaba Para un español Del siglo XVI Un castillo Era un fuerte Un lugar De poder Y seguridad Catedral de Avila Tener a Cristo Dentro Era tener Dentro Ese poder Que aquí Y ahora Crea el cosmos Ese poder Que está Más allá De los límites Del tiempo Y del espacio San Juan De la Cruz Se refería A este lugar Central Como la cava Interior El lugar Donde se guardan Los espíritus Teresa de Avila Encontró A Cristo Viviendo Dentro De ella Como en un castillo Un lugar De poder Un lugar De paz Veamos una De las oraciones Más famosas De Teresa Nada Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda Es una oración Dicha desde la seguridad De un castillo interior Desde ese centro Uno puede vivir Con desapego Y la aceptación Despreocupada De la voluntad Del Señor Ya sea que tenga Una vida Larga O corta En salud O enfermedad Con riqueza O pobreza Que estoy muy seguro Dentro del castillo interior Levitaciones Visiones Locuciones Y esas cosas De elementos Sobrenaturales Pueden desalentar Solo suenan Como una tontería Una perspectiva Al respecto Es No me importa O a quien le importa Si lo crees o no Esa no es la esencia De la fe Jamás recitamos El credo Los domingos Diciendo Creo en la levitación De Santa Teresa O creo en las visiones De San Juan de la Cruz Nuestra fe No depende De estas cosas Por otro lado Hay un reduccionismo Científico Que dice Lo real es solo Lo que pueda verificar Empíricamente Y quien lo dice Nuestro mundito Que podemos medir Con nuestros aparatos Científicos Empíricos Busquen a Shakespeare Hay una línea en Hamlet Hay más cosas En el cielo Y en la tierra De todas las que pueda Soñar tu filosofía Horacio Era una burla De ese racionalismo Que decía Lo que la ciencia Y la filosofía Pueden medir Y nombrar Por favor El poder de Dios Va más allá De lo que nosotros Podemos medir ¿Quién dice ¿Quién dice que a veces Dios no puede hacer Cosas extraordinarias Para llamar La atención De la iglesia? Yo sería muy impaciente Con ese reduccionismo Científico Como lo sería Por un interés Desmedido En ellas Que dijera Toda mi fe Depende de esto Creo que en medio De esto Está la verdad Oración De petición Lourdes Francia Muchos piensan En la oración Tal vez no piensan De inmediato En las formas Más rarificadas Que hemos considerado En lo que tal vez Piensan es En pedirle algo A Dios Y de hecho La oración Petitoria Es una de las formas Más fundamentales En que elevamos Nuestro corazón Y mente a Dios También es la forma De oración Más común En la Biblia Piensen en el Padre Nuestro No es más que una serie De peticiones No conozco Otro lugar En la tierra Donde se ofrezcan Más oraciones Petitorias Que aquí En Lourdes El santuario Donde miles Vienen cada año A buscar la gracia Curativa de Dios Hay algo elemental Primitivo En la oración Petitoria Dios mío Ayúdame Por favor Dios Haz algo Señor Dale salud Si pusiéramos Una red Que atrapara Esas oraciones En hospitales E iglesias Capturaríamos Millones Y millones De ellas Jesús Nos insiste Mucho En que Perseveremos En la oración Pedir Y se os dará Busquen Y encontrarán Toquen la puerta Y se les abrirá Pero surgen Dilemas Anomalías Que han preocupado A los filósofos Por siglos Si Dios No cambia Que sentido Tiene el pedirle Algo Y si Dios Es omnisciente Para que decirle Lo que necesitamos Tengan en mente Que Jesús Dijo Pidan Y pidan Y pidan También dijo Su padre Sabe Que necesita Antes de que Lo pidan Aquí hay unas Perspectivas De estos dilemas Dios siempre Es presentado En la Biblia Como un padre Los padres Oyen peticiones De sus hijos Todo el tiempo Siempre piden Cosas Algunas buenas Y otras malas Los buenos padres Saben antes De que sus hijos Pidan lo que necesitan Pero esto No lleva a sus padres A callar la petición De los hijos Al contrario Quieren oír Pero no siempre Responden positivamente Dios sabe Todo sobre todo Claro que sabe Que necesitamos Antes de pedirlo Pero al igual Que un buen padre Se regocija Al oír la petición Y como un buen padre No siempre responde Como quisiéramos Esta es la perspectiva Que ofrece San Agustín Dios nos invita A pedir una y otra Y otra vez Para que el corazón Se expanda Para recibir el don Que Dios quiere darnos No es como pedirle A un necio Pachá O a un gran jefe Citadino Que esperamos Pueda ser disuadido Más bien Es Dios Dios quien nos cambia Que nos cambia Invitándonos A rezar Persistentemente Aquí hay otra idea Ofrecida por Santo Tomás Tomás de Aquino Tomás dice Nuestra oración No mueve a Dios Después de todo Él es el motor inmóvil Más bien A lo mucho Nuestra oración Sería Dios Dios orando a través De nosotros Dios ayudándonos A pedir lo correcto Y por lo tanto Alineando nuestras vidas Con su propia voluntad Por eso Todas nuestras oraciones Deberían terminar Como lo hace Jesús En el jardín De Getsemaní Hágase tu voluntad Un buen ejemplo De esta dinámica Está en la oración Para la fiesta De Santa Mónica La oración dice Señor En tu gracia Recibiste las lágrimas De Mónica Para la conversión De su hijo Agustín No es que las lágrimas De Mónica Movieran a Dios A convertir a su hijo Sino que las lágrimas Mismas Eran la señal De que Dios Estaba rezando en ella Pidiéndole que pidiera Y Dios coordinó Su gracia Con esa petición Dios claro Es un padre En la Biblia Esa es la metáfora De Dios Y los niños Le piden cosas A sus padres Siempre Dame 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 Y a menudo Piden las cosas Equivocadas Cosas que no son Buenas para ellos Pero dada su pequeña mente Y experiencia Limitada Ellos piensan Eso es lo que quiero Lo necesito Así que lo piden A sus padres Y luego se mortifican Cuando sus padres No les dan de inmediato Lo que quieren Mi padre no me ama A mi madre No le importo Y la verdad Tu madre y tu padre Si te quieren Más de lo que tú Te quieres Te conocen Más de lo que tú Te conoces Por eso no te dan Lo que tú quieres Así que podemos pedir A Dios todo el tiempo Dame Y dame Tenemos unas mentes Pequeñas e inexpertas Y pensamos Eso es lo que necesito Pero Dios sabe Que necesitamos Antes de pedirlo Jesús lo dijo Sabe mejor que nosotros Lo que necesitamos Entonces Dios es distante O difícil O está siendo un buen padre Al no darnos Lo que le pedimos Piensen en la imagen Que Dios ve Dios puede ver Todo el tiempo Y el espacio Somos una fracción Muy pequeña Una esquina De esa imagen Y digo Esto es bueno Para mí ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber Que es bueno Para mí En el gran esquema? Dios sabe Que es bueno Para mí Y me lo envía Puede corresponder A mi voluntad O no Así que ese es El espacio En el que estamos Al orar Todos están brillando Como el sol Trapis, Kentucky Estados Unidos Tomás Merto Pasó los últimos 27 años De su vida Aquí En Getsemaní Escribió Una gran autobiografía La montaña De los siete círculos Que polarizó Al país Cuando se publicó En 1948 Escribió Una serie De libros Tratando de explicar La oración Contemplativa Aún en Getsemaní Merton era Un alma inquieta Buscaba expresiones Más intensas De la vida espiritual Lo que quería Sobre todo Era soledad A mediados De los sesenta Su abadía Le dio permiso De vivir Como ermitaño En el terreno Del monasterio Estoy en su cabaña En este simple Y humilde lugar Merton vivió Y trabajó Los últimos años De su vida Tal vez resumió Mejor la naturaleza De la contemplación Al decir Contemplar Es encontrar Ese lugar En ti En el que aquí Y ahora Estás siendo creado Por Dios O es despertar A ese centro Más profundo Lo que Merton Llamaba El punto virginal Donde puedes decir Como San Pablo No soy yo Quien vive Sino Cristo Viviendo en mí Merton Vio muy claro Que la contemplación No es algo Que solo Concierne A unos cuantos Atletas espirituales Más bien Está en el corazón De la vida cristiana La contemplación Es la reorganización De la vida de uno Alrededor del centro divino A mediados de los 50 Después de unos 15 años En el monasterio Thomas Merton Fue a Louisville Por asuntos prácticos Louisville, Kentucky Estados Unidos Se encontró En el centro De la ciudad En la esquina De la cuarta avenida Y Walnut Al pararse ahí Viendo a la multitud De gente pasar Le impactó Lo mucho Que los amaba Lo conectado Que se sentía Con ellos Era Según dijo Como despertarse De un sueño De separación Lo que descubrió Claro Fue la consecuencia De la contemplación Cuando uno Encuentra el lugar En el que aquí Y ahora Está siendo creado Por Dios Encuentra el lugar Que lo conecta Con todos los demás Y todo lo que hay En el cosmos Como místico Y contemplativo Merton Pudo ver esto Su relato Llega al clímax Emocional Cuando dice No hay manera De decirle A la gente Que todos Están caminando Brillando Como el sol Llega al clímax 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 Gracias por ver el video